Con el fin de iniciar el proceso de socialización ante la comunidad educativa sobre la implementación de la jornada única, el secretario de Educación de Villavicencio, Hernando Fontecha Meneses, se reunió con los integrantes del Consejo Directivo del Colegio INEM, Luis López de Mesa. La jornada única no es una imposición, es cada institución educativa se postula y esa postulación tiene que cumplir cuatro condiciones, infraestructura, infraestructura de alimentación escolar, plan educativo y el recurso humano. ¿Qué hay que hacer con el INEM? Revisar el plan educativo y se debe respetar lo que ha venido funcionando durante muchos años. El funcionario escuchó y absolvió innumerables inquietudes planteadas por cada uno de los miembros del Consejo Directivo, la manera como se está organizando este proceso y las propuestas de los estudiantes. El colegio tiene cuatro propuestas fundamentales, que es la mejora en la infraestructura, el nivel del restaurante, porque el restaurante es muy pequeño y no puede abarcar a todos los estudiantes de media técnica, la segunda es el comedor, que el comedor sea un poquito más amplio, la tercera es que las aulas estén capacitadas para la jornada única y también que tengan las utilidades y los mecanismos para atender esa jornada y la cuarta es como un reordenamiento ante los profesores y ante nosotros los estudiantes para saber la intensidad horaria de las semanas. Los padres de familia se mostraron satisfechos con la exposición hecha por el funcionario durante la reunión e indicaron que se debe mejorar la comunicación interna sobre el tema. Falta una buena socialización porque los grandes problemas que se presenta es la mala información, el manejo erróneo de cómo son las cosas realmente. Es interesante que todos los entes, los padres de familia, los estudiantes, los directivos, también los profesores del sindicato, podamos manejar el mismo lenguaje para que podamos llevar a cabo este proyecto que favorece a todos los estudiantes. Igualmente se acordó la realización de reuniones periódicas para seguir avanzando en la priorización de necesidades que conlleven a la implementación de la jornada única en el INEN y en otras instituciones educativas de Villavicencio. ¡Gracias!